Querido Jesús, hoy me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud y amor. Tú eres mi mejor amigo, el amigo que nunca falla, el amigo que siempre está presente, que siempre escucha y que siempre ama. En ti encuentro consuelo, en ti encuentro paz, en ti encuentro la fuerza para seguir adelante. Gracias, Jesús, por ser ese amigo fiel que me sostiene en los momentos difíciles y que se regocija conmigo en los momentos de alegría. Jesús, mi deseo profundo es estar en compañía de aquellos que me acercan más a ti. Anhelo rodearme de personas que compartan mi fe, que vivan conforme a tus enseñanzas y que me impulsen a ser mejor cada día. Ayúdame a discernir y elegir bien a mis amigos, aquellos que me edifiquen espiritualmente, que me alienten a seguir tus pasos y a mantenerme firme en mi fe. Que su presencia en mi vida sea un reflejo constante de tu amor y tu gracia, que juntos podamos crecer en nuestra relación contigo. Quiero ser una bendición en la vida de mis amigos, Jesús, así como ellos son una bendición en la mía. Ayúdame a ser un reflejo de tu amor en todas mis interacciones, a ser paciente, comprensivo y compasivo. Dame las palabras correctas para consolar y animar, y la sabiduría para aconsejar y guiar a mis amigos en sus propios caminos de fe. Señor, deseo que mi vida sea un testimonio vivo de tu bondad y misericordia, para que aquellos que me rodean puedan ver tu luz a través de mí. Señor, deseo que nuestras amistades sean una verdadera comunidad de fe, donde podamos apoyarnos mutuamente, orar juntos y compartir nuestras alegrías y desafíos. Que podamos edificarnos unos a otros en amor y unidad, siempre buscando tu presencia y tu guía en nuestras vidas. Ayúdame a ser un buen amigo, dispuesto a escuchar, a servir y a estar presente en los momentos de necesidad. Te pido que bendigas a mis amigos, Jesús. Tú conoces sus corazones, sus luchas y sus sueños. Jesús, derrama tu gracia y tu amor sobre ellos, fortalécelos en su fe y guíalos en cada paso de su camino. Que sientan tu presencia en sus vidas de manera tangible y que siempre encuentren en ti el refugio y la paz que necesitan. Ayúdales a crecer en su relación contigo y a ser también una luz para los demás. Jesús, sé que la verdadera amistad está fundamentada en el amor y en la verdad. Ayúdame a ser honesto y transparente en mis relaciones, siempre hablando con amor y verdad. Que no haya espacio para la envidia, el rencor o la desconfianza en nuestras amistades, sino que todo lo que hagamos esté inspirado por tu amor y tu justicia. Que nuestras palabras y acciones reflejen siempre tu carácter y tu propósito para nuestras vidas. En este mundo tan lleno de distracciones y tentaciones, ayúdame a mantenerme firme en mi fe y a ser una influencia positiva para mis amigos. Que juntos podamos resistir las pruebas y las dificultades, confiando siempre en tu poder y tu misericordia. Que nunca perdamos de vista tu amor incondicional y tu promesa de vida eterna. Gracias, Jesús, por el regalo de la amistad. Gracias por los amigos que has puesto en mi vida, que son un reflejo de tu amor y tu cuidado. Ayúdame a valorar y cuidar esas relaciones y a ser siempre una fuente de bendición y apoyo para ellos. Que nuestra amistad contigo sea el centro de todas nuestras relaciones y que en todo momento podamos glorificarte y honrarte. En tu santo nombre, Jesús, te lo pido y te doy gracias. Amén. Gracias por escuchar esta oración hasta el final. Comenta aquí debajo todas las bendiciones que has recibido de Dios y agradecele por su inmenso amor. No olvides dejarnos un me gusta que eso ayuda mucho al canal y compartir esta oración con tus seres queridos y personas que más lo necesitan. Te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que publicamos videos todos los días. Hasta pronto.